Solo una flor de carilla del campo me trajo Solo una flor de carilla prendida en un guapo Solo una flor de carilla del campo me amoto Era la flor más sencilla, la flor olvidada Solo una flor, solo una flor de carilla me trajo mi amor Gloria de carilla es mi amor Casi acuerdo es mi francia Gloria de carilla no lo marchita el dolor No lo marcha el dolor a distancia Flor de carilla Así es mi amor Flor de carilla, solo una flor Solo una flor de carilla del campo me trajo Solo una flor amarilla prendida en un guapo Solo una flor de carilla me trajo mi amor Solo una flor de carilla me trajo mi amor Solo una flor Solo una flor Solo una flor Solo una flor Aplausos 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 Aplausos